Segundo día, acabamos de salir de la casa y vamos rumbo a Redondela. Nos han dicho que hay unos 15 kilómetros, esperemos porque luego siempre se hace alguno más y nada, son las 8 y media de la mañana o así, hace un poquillo de fresco pero el cielo se ha despejado, o sea que de momento nos da tregua y eso es lo que pasa cuando llevas un palo, que ya lo quiere coger. Veis el perrillo este que nos sigue, pues nos hemos hecho un amigo, lleva un montón de tiempo detrás nuestra y yo creo que se va a hacer hasta la etapa con nosotros. Y aquí ya se han hecho amigos, te vienes a hacer el camino con nosotros chiquitín, ¿sí? Ya vienes a hacer el camino con nosotros, mira pero es que allí detrás, despacio, viene otro. Un saludo. 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 Bueno ya estamos en Redondela Aunque como veis es de noche Porque en realidad hemos llegado hace ya unas cuantas horas Lo que pasa es que hemos ido al albergue y nos hemos echado un rato la siesta Estábamos un poco cansados El albergue es pequeñito Tiene creo que son cuatro habitaciones o así Luego si puedo os lo enseño Es que ya os digo que se me ha ido la pinza y no he cogido ni la cámara Es dog friendly Admite perros Además la mujer tiene uno Y la verdad es una maravilla Ahí podéis ir perfectamente Nos han tratado muy bien Y lo recomiendo Y bueno pues ahora vamos a cenar A ver si vemos así algún sitio Vamos a ver un poco el centro de Redondela Y nada y luego a dormir A prepararnos para mañana Porque a mí me ha salido mi primera rozadura Y bueno estoy un poco así Porque digo a ver si no voy a aguantar Es el segundo día y ya voy un poco tocada Y nada también hemos conocido hoy en el camino A una pareja de malagueños Y nada la verdad Conociendo y hablando con gente por el camino Se hace todo muchísimo más corto Y con lo que pase No tiene nada que ver Así que bueno a ver si mañana tenemos suerte Y también nos encontramos a alguien Y que se me olvidaba El albergue se llama Rosa de Abreu Está en pleno centro de Redondela Y está muy bien Para venir con perros Os voy a enseñar un poco la habitación Aunque es un poco Está un poco descolocada Bueno aquí están las ventanas Aquí hemos colocado una cama supletoria Por si a Blondi le da por salir Porque como veis son cortinas Lo que lo separa De las otras habitaciones Y no voy a hacer mucho ruido Porque se oye gente Y ya que voy al baño Aprovecho a ver si os lo puedo enseñar Aprovecho a ver si os lo puedo enseñar Buenos días Bueno como veis Blondi todavía se ha ido dormida Y es que ayer se me olvidó grabar por la noche Porque cuando llegamos al albergue Estaban Rosa y Modesto Que son los propietarios Y nos invitaron a un caldo caliente Un poco de vino Y cuando subí arriba caí redonda Y a Blondi le dieron un hueso Porque ellos tienen un perro que se llama Link Que vive con ellos Es un macho Y como él se estaba comiendo uno Le dieron a ella otro Y pues eso subimos y caímos todos redondos Así que nada Hoy Nos esperan 20 kilómetros Hasta Pontevedra A mí se va a hacer un poco más pesado Porque tengo el pie un poco hinchado Pero podré Llegaré Y bueno Hablando que la veis así de dormidita Una vez que empezamos el camino Ya empieza a correr A olerlo todo Y no para Así que nada Esto Hasta hoy ha sido el segundo día Empezamos hoy el tercero Y os seguimos contando Cosa importante Si vienes al camino Santiago Llévate un palo